Tú, más que nadie, sabes que debes cambiar. Sabes que hay detalles en tu vida que no están bien, o podrían ser mejor. A veces queremos que los demás cambien, pero créeme que si te dedicas a ser mejor, tú, no los demás, sería suficiente para que este mundo fuera mejor. Lo primero que debes cambiar en ti es la envidia. Y seguramente me preguntarás, ¿pero qué tiene que ver la envidia con ser más productivo? La envidia nos impide llegar al éxito. Cuando estamos concentrados en los logros y las conquistas de otros, perdemos tiempo. Perdemos energía y nos distraemos. Algunos dicen que compararse es malo, pero yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Porque comparándonos con otros, es donde sabemos en dónde estamos realmente. La diferencia está en con quién nos estamos comparando. Si nos rodeamos y comparamos de personas ganadoras, vamos a ser forzados a ser mejores. Pero si nos rodeamos de perdedores o pesimistas, pues sentiremos que estamos muy bien. Debo aclarar que compararnos no debe ser sinónimo de envidia, sino de reto. Reto a ser mejores. Reto a superarnos y alcanzar los logros de otros. Todo visto como motivación para crecer. Pero si lo que hacemos al compararnos con otros es envidiar y juzgar, criticar, pues ahí es donde nos estancamos. El éxito de otros debe ser un motor para crecer y no para envidiar. Ser una persona top, un hombre top, quiere decir que tú también deseas y esperas el éxito de otras personas. Si tú no quieres que otras personas crezcan y lleguen al éxito, es porque tienes miedos. No estás seguro de ti mismo. Así que nunca envidies el éxito de otros. El miedo. ¿Te ha pasado alguna vez que has ido a una piscina y hay un tobogán muy elevado? Algunos se lanzan y a otros les da miedo a saltar. ¿Cuál de los dos eres tú? El miedo y el frío te paralizan. Tienes dudas. Estás temblando y no quieres saltar. Lo mismo pasa con tu vida. La única manera en que seas un hombre top es que venzas tus miedos. Solo ve y salta. No te quedes pensando demasiado las cosas. Arriesgate y no lo hagas solo cuando es conveniente para ti o cuando te sientes cómodo. Hazlo aun cuando no todo es seguro, porque si no arriesgas no ganas. En el momento en que empiezas a pensar demasiado estás perdido. Salta ahora y vence el miedo. Debes dejar las distracciones. Si tienes tareas que hacer, trabajos que hacer, pues hazlos ahora. Deja de postergar. Deja las redes sociales por un momento y los videojuegos. Sí, amigo. El Call of Duty. El FIFA. ¡Auch! Deja las series. Si eso te quita más tiempo el que debería. ¿Dónde están tus prioridades? ¿Tienes claro cuáles son? Puedes volver a ello después, pero primero termina tus deberes. Los hombres de verdad cumplen con sus responsabilidades. Debes estar enfocado, concentrado al 100%. Las personas exitosas no llegaron a donde están pegadas a Netflix. ¡Auch! Llegaron al éxito esforzándose, trabajando, leyendo, estudiando, pasando días y noches sin dormir. ¿Y tú qué estás haciendo? Días y noches con el celular, perdiendo el tiempo. No digas, voy a levantarme más tarde porque merezco descansar. Voy a estar en Instagram un poquito más porque tengo tiempo libre. Poco a poco, estas cosas se convertirán en hábitos. Y al final, te darás cuenta que te desviaste completamente de tu camino. Yo quiero que busques la incomodidad. Que en vez de calor, tú busques el frío. ¡Incómodo! Y eso no quiere decir que te estás matando por sacrificar un poco. Te estás haciendo más fuerte. Si vives donde tus padres, por economizar dinero, porque papi y mami te dan todo y realmente te sientes muy bien. ¡Cómo! Tienes todo lo que quieres. Pues te estás matando. ¡No lo hagas más! ¡Múdate ahora mismo! Sal de tu zona de confort. Porque así tendrás la necesidad de hacer más dinero, de luchar por un mejor empleo, de emprender y ser el empresario que tanto ha soñado. Pero que esa zona de confort te ha impedido ser. Créeme, la incomodidad te hará llegar al éxito. Yo quiero que al terminar este video, reflexiones y te plantees metas que excedan tus capacidades. Tienes que ser ambicioso más allá de lo que crees que puedes lograr. Si crees que no eres capaz de algo, así será. Porque no estás creyendo en ti. No estás pensando en algo más arriba de tus capacidades. ¿Quieres escalar esa montaña? Mantén tu mirada puesta en ella y verás que lo vas a lograr. Ser imparable, ser un hombre top, quiere decir que tus metas te desafían. Te retan a ser una mejor versión de ti mismo. Así que este es tu reto. Desde hoy. ¡Hazlo ahora! No esperes más. No esperes a estar listo. O que todo sea perfecto para empezar. No esperes un 31 de diciembre. No esperes a cumplir un año más. No esperes a que sea lunes o la próxima semana. El mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. La mayoría espera. Espera a tener más dinero. A tener más tiempo. Cuando no tengan tanto estrés. Cuando se sientan seguros. Pero cuando se dan cuenta, ya han perdido. Están perdidos porque esperaron demasiado. Las personas top empezaron antes de tener todas las respuestas. Ellos empezaron cuando nadie creía en lo que iban a hacer. Así que este es tu momento. Es momento de ser hombres imparables. Hombres top. De levantarnos y decir mi momento es ahora. Y nadie me va a parar. ¡Firme! Voy hacia el frente. Soy imparable. Y soy un hombre top.